Luis Fernando Peña es especialista en mujeres. Todas quieren tener una cita con el experto. Todas las pacientes no se pueden quejar. Aunque dicen por ahí que le falta práctica. Pero ellas van a enseñarle. Ginecólogo de señoritas. Sábado 7 de marzo. 10 PM México, una Argentina. Por Cine Latino. 10 PM México, una Argentina.